Hoy estamos encontrando en la palabra como Jesús es acusado por los fariseos por estar haciendo acciones el día sábado, día prohibido por la ley hacer ciertas acciones. Pero los fariseos dicen descansar de ciertas cosas pero no descansan de el chisme, no descansan de la envidia, no descansan de su hipocresía, no descansan de otras cosas que realmente son de mayor profundidad. Y fijémonos que Jesús siempre va a estar a favor de la humanidad, siempre va a estar a favor de la persona de manera integral, no únicamente se pega de ciertas leyes. Naturalmente que Jesús no era ningún transgresor de ninguna ley, Jesús no era de izquierda, Jesús era un hombre que cumplía la ley. Y lo más importante es que siempre estuvo a favor de la persona de manera integral, por eso no utilicemos algunas leyes o algunas normas para opacar a la persona, sino hay que buscar siempre el mayor bienestar de ella. Le bendigo a usted y a su familia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.